Y viene esta época donde uno no quiere salir de la playa y está buenísimo, por eso nos vamos a ir en búsqueda de Emi Sanz que están haciendo una clínica de surf adaptado, Madriaga, Pinamar, todos juntos queremos saber más. Hola Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Vero? ¿Todo bien? Bueno, saludos a toda la audiencia y bueno, nada, gracias como siempre por acercarse y difundir ahí todas las movidas que hacemos relacionadas con el mar y con el surf, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en Avenida del Mar y Martín Pescador? Exactamente, estamos acá en Avenida del Mar y Martín Pescador, acá al ladito de Marbella, nada, en el espacio que es de la asociación de surf, de la sede, así que bueno, estamos ahí en proceso de construcción, falta la segunda parte, así que bueno, nada, ya terminamos la primera y nada, dejamos saludar a todos los voluntarios que se acercaron a colaborar y a armar el deck, viste, que fue un laburo muy grande y bueno, a Omar de las Misiones que nos donó todas las maderas, así que bueno, la verdad que nada, todo un laburo en conjunto, como lo que intentamos hacer y promover desde este espacio, ¿no? Como siempre. Emi, decíle a Gusti, nuestro camarógrafo, que nos muestre un poquito, aunque sea a la distancia. Ah, bien, Gust, dice si lo podés mostrar ahí a la distancia. A ver, ¿cómo está la sede? Después vamos a hacer unas imágenes, obvio, y las vamos a llevar. Sí, después si querés nos podemos acercar hasta ahí, hasta el deck. Dale, me encantó. Está ahí el gazebo azul de la asociación, así que nada, estamos acá. Bueno, contame, ¿de qué se trata esta jornada y con quién estás? Bien, estoy acá con el compañero, con Kiko Bonomi, compañero acá de Madariaga, él tiene su escolita acá también, aquí en Cariló. Así que, bueno, nada, estamos acá en una articulación de los talleres de surf adaptado, inclusivo. Bueno, nada, el proyecto nuestro ya se viene trabajando desde el 2019, con el aporte del área de discapacidad y de la Secretaría de Deportes, así que bueno, aprovecho acá para saludarlo también a los chicos, a Valentina y a Lucas, que se acercaron hasta acá. Y bueno, este año se sumó Madariaga con esta iniciativa, así que tuvimos unas reuniones previas a principios de año. Y bueno, acá Kiko se hizo cargo de todo lo que es el taller. Ellos están trabajando ahí en pileta, así que bueno, te paso un poquito con él, así te cuenta el trabajo que vienen haciendo ellos a partir de este año. Dale, me encantó. Imagino cómo van a estar los chicos, ¿no? Salir de la pileta y meterse en el mar. Hola, Kiko, ¿cómo estás? Hola, qué tal, buenos días para todos. Sí, la verdad que el proyecto de Madariaga empezó este año en la pileta. Bueno, hemos tenido una convocatoria linda para hacer el primer año, para hacer chicos con discapacidades. Así que bueno, la idea era, antes de que terminara el curso del año, redondear esto trayéndolos al mar. Y bueno, acá estamos, nos tocó un día, elegimos, buscamos y nos ha tocado un día lindo para ellos, donde el mar se presta para que hagan sus primeras experiencias. Y bueno, contentísimo, un poco asustado, un poco viendo de qué se trata. Yo siempre digo que por ahí, para Emi, para mí, para los que hace mucho que estamos en el mar, es nuestra oficina. Claro, qué lindo. Pero para el que recién llega, para que recién llega, es todo nuevo, es todo, no ves abajo, una ola, una correntada. Estos chicos recién lo están aprendiendo y para ellos es todo un desafío ya estar adentro del mar, es un desafío. Claro. Con el día que nos ha tocado, hemos tenido la posibilidad de que medianamente se han parado un poquito, así que ellos se van a llevar una experiencia, calculo yo, que inolvidable. Y bueno, algo lindo para que se difunda, para que ya sea estando Emi, estando yo, en Madariaga, en Pinamar, pero que esto siga por siempre, ¿no? Claro. Los chicos especiales les gusta, los necesita, es su cable a tierra. Así que bueno, que esto no se corte, ¿no? Kiko, qué cantidad de chicos y qué edad tienen. Nosotros tenemos ocho chicos, de los cuales hay chicos de 11, 12 años y hay chicos de 25, 26 años. Y bueno, se han sabido adaptar, obviamente trabajando, cada cual a su velocidad, cada cual a sus cosas, pero se han sabido adaptar. En el caso de nosotros que estamos en pileta, hay chicos que arrancaron a principio de año y no se animaban a mojarse la cara bajo el agua y hoy están nadando los 25 metros sin parar o 50 metros sin parar. Están andando con las tablas en lo hondo, como le dicen ellos, que de primer momento para ellos llegar a lo hondo de la pileta era temblar continuamente por más que estuviéramos al lado y hoy van, vienen, buscan las tablas, cruzan. Así que contento de nuestra parte poder haber hecho esto, haber logrado un poco y el granito de arena para estos chicos, ¿no? Granito de arena es más que un médano. Me imagino la emoción, la emoción de los chicos y también de ustedes, ¿no? Son unos privilegiados de poder darse este lujo en esta vida, de poder compartir la alegría de estos chicos. ¿Sabés qué te iba a pedir, Kiko? ¿Podré hablar? Esto es así en vivo, ¿eh? ¿Podría hablar con alguno de ellos? Mientras Emi me va a contar, ¿alguno se animará a hablar? Sí, para que te llamo a uno. Dale, mientras yo le pregunto a Emi por qué tenemos una representante pinomarense que se va a ir a Perú. Sí, Vero, como te contaba ayer un poquito antes de armar todo esto, sí, vamos a tener la oportunidad y la suerte de que, bueno, Agustina Pagli, que es una niña que se inició nada, en las escuelitas de surf, en el formato de las becas que daba la asociación hace un par de años atrás, bueno, tuve la suerte que ella las becas la empezó a tomar en mi escuelita y después, bueno, continuó con ese proceso y, bueno, hoy en día ya hace varios años, después de 3, 4 años de estar trabajando dentro del seleccionado argentino de surf en Mar del Plata, bueno, este año la convocaron para poder viajar a Lima, Perú, que va a ser el sudamericano a partir del 9 de noviembre. Así que, bueno, nada. Diciembre. Esto es un poco una... Diciembre, a partir del 9 de diciembre. Es un poco una caricia al laburo que se hace y, nada, de relevar, ¿no?, y de resignificar la importancia que tienen las escuelitas de surf. Hoy en día las escuelas de surf serían como los clubes para nosotros, son los espacios donde nosotros podemos captar niños o niñas, que, nada, puede ser el caso como Agustina, que pueda seguir en el deporte y seguir progresando o, si no, que lo tomen como algo recreativo, ¿no? Y después, bueno, como decía un poco Kiko, de abrir los espacios para chicos con diferentes discapacidades también, ¿viste? Claro, está buenísimo. ¿Qué edad tiene Agustina? Agustina tiene 13 años para cumplir 14. Así que, bueno, va a estar participando dentro de la categoría M14. El campeonato va de las categorías M12 a M16. Así que, bueno, van chicos representando a toda la costa, ¿no? Hay chicos de Necochea, de Miramar, de Mar del Plata. Y, bueno, en este caso de la zona norte, que somos nosotros, Partido de la Costa, Gensel y Pinamar, la tenemos Agustina Apache, que va a estar representando a Pinamar. También estaba Tayel Sosa, que es otro chico de acá de Pinamar. Pero, bueno, ha tenido una lesión importante durante mediados de año. Y, bueno, lamentablemente no pudo llegar, pero, bueno, él estuvo en todo lo que es el proceso de preparación para este sudamericano. Así que, nada, dejame saludarlo a él y también a la familia. Así que, bueno, la verdad que, nada, orgullosos también de esa parte y de ese eslabón, que es la parte deportiva de la asociación, ¿no? No, me encanta, me encanta. Y aguantame que acá tengo un surfista acá, que está muy... Sí, claro. Algo quiere decir. Así que... A ver, ¿me escucha? ¿Querés que te lo pase ahí? ¿La escuchás a Vero? Sí, ok. Bueno, yo te pongo el micrófono ahí. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bien. Mi nombre es Vero, ¿el tuyo? Santino Joaquín Masilla. ¿Cómo andás, Santino? ¿Cómo te dicen? ¿Santino o Joaquín, para no meter la gamba? Santino. Ok. Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Dónde vivís? En una casa. Ok. ¿En Madriaga? ¡Qué suerte! Sí. ¿Y es la primera vez que te metés en el mar con la tabla de surf? Sí. Contame ahora mismo qué pasó, ¿cómo estuvo eso? No, estuvo re bueno. La verdad que me di varios chapullones. ¡Qué bueno! ¿Y practicaste durante todo el invierno o hasta ahora dónde? En el Splash de Madriaga estuve practicando. Bien. ¿Y ahora cuando te metiste en el mar es muy distinto a la pileta? Sí, bastante porque las horas te llevan y no te podés parar bien. Y no está fácil, ¿no? No. Bueno, no importa, pero hay que seguir practicando. Y sí. ¿Está fría el agua? Refría. Igual después que te metés y te acostumbrás... Santi, vos sos de los que... ¿Qué edad tenés? Nueve. Ah, sos enorme. Bien. Escúchame, Santi, ¿vos sos de los que llega a la playa, se saca así rápido la remera y se tira en el mar o se va metiendo despacito? No, yo me voy metiendo despacito para no sentir tanto frío, porque si no... Bueno, escúchame... Tengo una hipotermia. Sí, sí, claro. Sabés que tenés razón. Tenés razón. Igual hace calor hoy. Sí, hacía calor. Está lindo. Bueno, ¿quiénes son tus profes? ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí. Kiko. El profe Kiko y la profesora... ¿La tía? ¿Puede la señora? No, la otra. Pero también para mi señorita Karo. Sí. Y la otra... ¿Me pueden soplar bien los nombres, chicos? Rápido. ¿Y la...? ¿Eh? No, muy bien, Santi, te estoy escuchando. Karo y Candela. Karo y Candela, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y querés mandarle un beso a tu familia, algún amigo? No, está bien, no hace falta. La verdad que no. La verdad que no. Perfecto, me encantó. Sí. Un capo. Bueno, a seguir disfrutando de las olas. Bueno. Te mando un beso, Santino, me encantó conocerte. Bueno, muchas gracias. Un beso y felicitaciones. Nada, me mata, me mata, Santino. Un genio. Mirá, mirá cómo se va. Ahí va. El que se metía despacio. Mirálo cómo me sanatió. Ah, no. No, 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 están con todo. La verdad que, nada, veros, genial. La verdad que un laburo hermoso. Así que, nada, contentos de esto, de que se haya sumado más gente a esta iniciativa de ser adaptado, ser inclusivo. Y, bueno, ahí la propuesta de Emiliano y de Karo Camaño, que son los que están encargados del área de discapacidad y la Secretaría de Deportes de Madriaga, se encargaron de moverse, conseguir el espacio, buscar los profes, de juntarse con nosotros para ver de qué se trataba el proyecto y cómo empezar a trabajarlo. Así que, bueno, como te decía Kiko hace un rato, la idea es que pueda haber más escuelitas que se sumen a trabajar lo que es la parte de la inclusión, ¿no? Desde de todo lado. Total. ¿Qué remeros echaron los pibes? Qué lindos que son. No, quedaron buenos, ¿viste? Todo gestión de Fabi, gestión de Fabiola, así que también. Déjame saludarla, que es una genia ahí. Nos está dando una mano bárbara. Aguante Telpín. Y a toda la gente de Telpín, obvio. Apoyando, claro. También el surf adaptado. Emi, ¿qué te parece si nos encontramos la semana que viene? Hablamos, porque me parece que Agustina Pagli merece como un capítulo aparte. Se necesita dinero para poder viajar, nos está representando, y tenemos que hacer algo como comunidad. Exactamente, tenés razón. Sí, vamos a armar algo, nos podemos acercar al canal. Dale. O lo que quieran ustedes. Sí, la idea es un poco eso, difundir. Ya tenemos algunas iniciativas craneadas como para poder realizar desde la asociación. Así que, bueno, la idea es un poco darle una mano a la familia, ¿no? Para poder viajar, porque, bueno, hay que costear varias cosas. Pero, bueno, como siempre, acá la comunidad de Pinamar es muy solidaria y siempre colaboren y apoyan a los deportistas. Así que, bueno, también lo vamos a tener a Salvador Lucero, que va ahora en diciembre a un sudamericano en San Luis. Tal cual. Agustina Pagli, hubo chicos de karate también que viajaron este año. Así que, bueno, tener representantes de la zona en ese tipo de eventos, nada, la verdad que fortalece todo lo que es a nuestra comunidad y sobre todo lo que es al desarrollo deportivo. Y nosotros que estamos metidos en esta parte, en esta área, nada, es un orgullo y un placer poder ver todo ese proceso y que de a poquito se vaya llegando, ¿no? Exacto, total. Emi, nos volvemos a encontrarte, pedimos que te quedes en línea con producción. Dale, dale, te mando un saludo grande. Bueno, acá Kiko también se va a despedir. Kiko, un gusto. Felicitaciones por todo el trabajo que haces. Amoroso Santino. Y así que un beso grande a seguir disfrutando de nuestro hermoso mar y de la playa y de esa oficina que tienen ustedes ahí. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por este espacio, por difundirlo. Y bueno, ojalá que no sea ni la primera ni la última nota. Por supuesto. Sea con nosotros quien sea y que esto siga, el tema de todos los deportes adaptados que siga para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Es bueno en todos los sentidos. Les mando un beso grande, chicos. Felicitaciones por el trabajo. Dale, besos para todos. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está, les mandamos un beso grande desde Avenida del Mar y Martín Pescador. Hoy esta jornada muy, pero muy especial. Así que felicitaciones a todos los chicos. Y de este día de película nos vamos a los estrenos porque mañana es jueves y tenemos estrenos en el cine de Pinamar.